bien hoy les voy a mostrar una página curiosa porque vamos a poder encontrar cualquier manual de un producto electrónico dentro de esta página es un buscador que nos va a permitir buscar pues ese manual del móvil que no encontramos de un microondas de un horno de un smart tv etcétera y según dice pues tiene más de 2 millones de manuales bien nos vamos por internet y nos vamos a ir a esta dirección pone manuals brain.com entonces aquí ya está la está en castellano tiene otros idiomas y luego por aquí pues ya dice tiene más de 9000 marcas más de un millón de productos y casi dos millones de manuales entonces yo podría venir por aquí y buscar vamos a hacer una prueba vamos a buscar por ejemplo un teléfono vamos a buscar el bq aquaris 5 o e5 así le doy y entonces ella me sale diferentes modelos si le doy al enter directamente pues me va a sacar hay diferentes manuales entonces yo miraría y diría pues es este es este o el que sea le daría y automáticamente pues ahí nos sale ya el manual donde nosotros lo podemos ir viendo y lo podemos descargar desde aquí entonces eso es una opción muy cómoda para cuando hemos perdido un manual podemos hacer de una tele podemos hacer de lo que queramos y hacemos aquí otra prueba vamos a suponer que queremos buscar una samsung smart tv y le daríamos al enter bueno ahí me sale unas cuantas yo elegiría la que fuera y aquí tendríamos el manual otra vez para poder ir viéndole y buscando la opción que necesitemos ya ven que tiene como 172 172 páginas como ven es una es una página bastante útil y simplemente pues pinchar en el en la marca que queremos o hacer una búsqueda y lo tendríamos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy de la guardia de bm como ven bastante útil si les ha gustado me pueden dar un like si pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me puede seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la guardia de bm y photoshop es arte que tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y y y y y y Gracias.